Sean cordialmente bienvenidos a todo Misame ahí, increíble, todo lo que hemos hecho en este poco tiempo pues que he creado el canal. Perdónenme si algunas veces se pega la cámara pues, pero es por la señal pues ya. Aquí está nuestra amiga Nati, si se puede presentar ahí. Bueno, yo soy jugadora de voleibol de playa, representé a Costa Rica por muchos años. Muchas veces nos ganamos de varias campeonas centroamericanas, contra Eri Morales, el golf, también nos ganamos de valenayas norsecas, y nos ganamos de santificar a los mundiales. Fuimos al mundial del 2015 de Viena, y este también, para mí el máximo logro, el sueño, que fue ratificar por primera vez en el fútbol de América a unas olimpiadas en Bolívar de playa. Yo estaba viendo un juego que fueron, yo creo que fue al preolímpico, incluso usted en ese entonces estaba peleándonos para poder volver a optar a una olimpiada, que fue yo creo que en México, si no me equivoco. Yo tuve la oportunidad de poder participar en tres procesos olímpicos de tratar de practicar a la olimpiada. El primero fue ese que dices, ese fue, bueno, ese fue en Sinaloa, los tres de México, el primero fue en Sinaloa, en el último que quedamos de cuarto lugar, ahí perdimos el tercer lugar contra Puerto Rico. Después vino lo que fue en México, igual, para que se licenciara a las olimpiadas debido a 26, en ese le ganamos la sencilla a la Cuba, entonces le ganamos la sencilla a México y le ganamos la sencilla a la olimpiada. Y usted que andaba ahí en Sinaloa, no tuvo miedo, porque usted sabe que en México se ven todas estas movidas de que los narcotraficantes, o sea, no le dio miedo que la acertaron por ahí, en ese preolímpico. No, 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 es muy bonito, la cultura me gusta, la comida también, y uno nada más me lo contestó yo. Y ese día, ¿verdad?, que usted fue, o sea, no miró alguna movida, que pumba, que, o sea, una ráfaga, así, algo. Bueno, cuando íbamos a Mazatlán, Sinaloa, ahí sí, ¿verdad?, que además como me andaba a la elección. Más policía, más policía. Se dan como camiones con ametralladoras encima de los cajones, ¿verdad?, o sea, nosotros no estamos aquí para saber esto. Sí, sí. Entonces es como un poco impactante ver las talletas ahí, pero después de eso, ¿no?, tenemos que al fin, más que todo, digamos, como del hotel a la cancha, de la cancha al Oxxo, que es el... Sí, 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 el... La pulpería, nosotros, los activos y los mercados. Sí, la pulpería también es aquí. Sí, o sea, hay snacks y bebidas, pero después de ahí no salen mucho los apuntes. Miren, yo quiero que me cuente a mí la historia a detalle. ¿Cómo llegó a la Olimpiada? Continental, se llama. Ajá, continental. Era Colombia, el Caribe y el Norte. Entonces ahí ya entraba lo que es México, entraba Cuba, entraba Puerto Rico, entraba Dominicana, pero bueno, ese preolímpico lo ganamos. Pero usted para poder clasificar ahí, tuvo que quedar en primero, ¿no?, de ese preolímpico. Sí, en ese preolímpico, no te superas, el primer partido fue cuando era, me parece que fue una semana, ese fue el segundo partido, entonces tuvimos otro partido, después fue Cuba, que ese fue muy difícil, fue contra Cuba, porque ese era el pase a la final, era, habíamos quedado dos dos, era que cada equipo había ganado dos partidos y había que jugar un partido, un set que se llama Golden Set. Ajá, ajá. Ah, porque estaban empatada o no? Sí, exacto, entonces estábamos dos partidos, empatada, ¿verdad?, y había que hacer el gollo, el set. Me recuerdo que antes de entrar a la cancha, nos reunimos con la entrenadora y con la psicóloga, que estaba el psicólogo físico también, y además la entrenadora nos dijo que hicimos todos los que teníamos en nuestras manos, ahora están ustedes. Su equipo de trabajo, ¿cuánto era? Escuchó que iba una psicóloga, un preparador físico, un técnico y...? El terapeuta y el entrenador. Ah, correcto. ¿Y qué le dijo la psicóloga? Bueno, la psicóloga nosotros vivía muchas sesiones anteriormente a esa, ¿verdad? Entonces se jugaba con mucha presión, ya en ese momento es mucha presión que tiene el psicóloga, pero para elegir. Sí. Entonces, bueno, ya nos acordaba dándonos, eh, ánimos o dándonos herramientas para nosotros poder sobrellevar esa presión. Ahora, mire, yo le hago una pregunta. ¿Cómo fue la preparación para esa Olimpiada? O sea, usted, ¿qué hizo anteriormente para ir ahí? ¿Y cuántos meses se prepararon después usted y la caleescópica? Bueno, la preparación fue de años. Eh, nosotros siempre se debe clasificar a las anteriores, que fueron las de Londres, eh, los lindosos, lo logramos clasificar. Y ese año, ya 2013, eh, yo le preparamos con Karen y le explicamos el proyecto que queríamos clasificar a la Olimpiada. Sí, muy buena, Karen. Entonces, bueno, eh, Karen aceptó y desde ahí empezamos a trabajar en 2013. Bueno, entrenamos todos los días, eh, no entrenábamos nada más un día a la semana, pero normalmente ese día a la semana les damos a ir a la terapia. O sea que, ¿en qué día empezaron a entrenar, Nita? ¿2013, dice? Ah, sí, en el 2013. A la vida. Entonces fue una preparación de tres años. Sí, tres años. Y ahora nos transportamos ahora a Brasil. O sea, ¿qué pasó Brasil? ¿Ese día, ese día lo puede guardar usted como uno de los mejores días de su vida? Sí, sí, pero, vamos a ver, por todo lo que implicó. O sea, no es como porque... Bueno, sí. Ese día ya lo hice. Es porque uno vuelve a ir atrás de todo lo que tuvo que hacer para llegar ahí. Sí. Y bueno, este, ya cuando llegamos a Costa Rica, se fue como todo, nada, un revolú, ¿verdad? O sea, una, una loquera con, con la familia y demás, ya nos abrazábamos, llorábamos y por todo lo que implicaba, ¿verdad? Sí. Y ya cuando estábamos allá en Brasil, este, fue muy, muy chida por todo lo vivido, ¿verdad? Y uno ve también muchos atletas que normalmente uno ve, eh, en tele. Bueno, a ver, me pasó que cuando entramos a la Villa Olímpica, y uno ve que eran todas las cosas, son como para solamente a Serena Williams, me la toqué, íbamos saliendo para agarrar el bus, para ir a alberar, y ella también iba saliendo, a ganar el bus. Entonces, usted estuvo, este, rodeada de atletas de alto rendimiento, de todo, Serena Williams, me dice, de todo. De todo, sí. Entonces, este, fue muy dura, pues, la preparación, me dice, tres años, y al final, pues, y ahí lograron su objetivo, pues, los que querían llegar a la Olimpiada. No sé si nos cuentan acerca de cómo fue la competencia, pues, porque no sé en qué lugar quedaron, o cómo empezó el torneo para doña Natia Alfaro. Señorita. 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Los de muchachos jugamos contra, nuestro grupo fue Australia y Holanda y Venezuela. Y el partido que usted se queda en la Olimpiada que le gustó más cuál fue. Con el de Australia, porque fue. mas occupational. más occupational. A mí no, me gustó ese partido. ¿Y usted qué sintió servir al pisar esa arena, mirar un poco de gente y que estaba en la Olimpiada? Pues o sea, no estaba en un torneo, un mundial, no estaba en un Norseca, estaba en la Olimpiada. Mucha alegría, como te dije, lo que viene a la mente es como todo lo que no ha trabajado para llegar hasta ahí. Bueno, como te digo, hay una cuenta regresiva, cuando estás debajo del estadio, es como mucha emoción, pero hay un poco de ansiedad porque ya no nos van a llamar a salir y empezar a enfrentar a la Olimpiada es muy bonito y es como esa alegría. Y uno va a ver como todo lo que tengo que hacer en la clase donde está ahí y es como pura alegría y ya es como uno está ahí y hay que disfrutar. Ahorita estaba mirando un stream, no sé si usted conoce a Ibai Llanos. Sí, Ibai. Ajá, Ibai. ¿Usted se dio cuenta que iba a hablar con Ibai? Me di cuenta ahora que lo vi, ¿sí? Ajá, sí. ¿Y cómo estuvo eso? Eso fue increíble. Bueno, ya vamos a dar otros giros para la entrevista. No importa, no importa. Sí. ¿Usted antes tenía Discord? ¿Sí o no? Yo lo había usado pero lo había desinstalado. Es que este teléfono tiene muy poquita memoria. Ah, usted lo había instalado para jugar ahí Among Us o a mí después. Ajá, ajá. ¿Usted fue Among Us? Yo he jugado, ¿sí? Ajá, increíble. No, como te digo, lo he desinstalado porque es que ese teléfono tiene muy baja memoria y ya es la parte. Entonces empecé a borrar aplicaciones y ya la borré. Ah, la gran vida. Entonces, ¿y usted era buena si en el Among Us? No. Y ahí la mataban a cada rato después. Sí. Ajá. Bueno, este, entonces, en conclusión, eso fue uno de los mejores momentos que usted ha vivido en su vida después de la Olimpiada, ¿verdad? Sí, para mí sí. Para mí es, bueno, en el deporte en general, ¿verdad? No, sí, en el deporte. Fue de sala y playa para los mejores momentos que he vivido y el mayor logro deportivo. Sí. ¿Cómo la recibieron a gente de Costa Rica? Este, ¿cómo fue eso? ¿Hubo fiestas y todo? Mi familia hizo fiestas, sí, claro. Hicimos una fiesta aquí. Un chinamo, pues. ¿Hicioso? Fue un chinamo. Eso, eso, exacto. Y había llevado como gorros y paneras y flotadores, entonces, tomamos fotos con toda esa, con toda esa indumentaria. ¿Usted le gustaba el Bonnie, no? Yo miro que a usted le gustaba el Bonnie. Yo fui al concierto. A la gran vida, te la dejo. No, usted me la va ganando por mí. Esto no se vale. Yo compré la entrada que era como la de atrás, más barato. Ajá. Y llegué así como apenas que iba cerrando las puertas. Y no sé por qué me metieron y quedé así en la tarima. Porque íbamos tarde, ellos iban a cerrar ya como las puertas. Y yo llegué a preguntarle un sechón. ¿Dónde queda esta entrada? Para la otra. Ya no hay. Píres ahí. Pase, pase, pase. Pase, pase. Y pasé. Y subí ahí al frente de la tarima. Ya pues, finalizando, mire. Increíble. ¿Qué consejos le dio a usted a las personas, o incluso a las mujeres, pues, que practican un deporte, o que hacen ejercicio físico, pues? Porque, dejando todo esto aparte, o sea, usted le ha metido mucho en gimnasio, ¿verdad? ¿Le gusta el gimnasio a usted? Sí, bueno, últimamente me metí a hacer crossfit, pero no sé, como de hobby. Debe decir que está reventada. Que está con poder, que está con poder. Mucha pesa, hay que estar pesado. ¿Usted qué le gusta más, si el crossfit o las pesas así de normal y gimnasio? Me gusta más crossfit porque uno hace la clase con gente, entonces hace lo mismo y es como más divertido estar solo en gimnasio como estar solo haciendo pesas. Entonces, ¿qué consejo le daría usted a las personas, pues, yo qué sé, a las mujeres que se vengan, pues, a practicar un deporte, o no un deporte, sino que, o sea, yo conozco a algunas señoras al gimnasio que hoy, que ellas tienen para dar peso, pues. Pero, ¿cuál es la clave en sí de estar en forma? Que tienen que buscar algo que les guste hacer, o sea, si les gusta ir al gimnasio, bien, si les gusta ir a natación, vayan a natación, si les gusta ir a baile, vayan, pero que estén constantes, porque a veces uno baja, un día y falta cinco, y no, ¿verdad? Hay que ser constantes ahí, poco a poco. O sea, ser disciplinado. Exactamente. Si le gusta un novio, bueno, ahí que... Si el novio los acompaña al gimnasio, está bien. Pero que no sea tóxico, sí, ¿verdad? Ah, no, si es tóxico o no. Y eso, al final lo que uno se lleva es la experiencia, ya, sumada, y pues, al final solo quedan recuerdos. Yo creo que eso es algo imposible, pero súper difícil, que solo con el esfuerzo de cada uno de nosotros, un gran esfuerzo, se puede conseguir. Así que la felicito, siga adelante, le esperan muchas cosas a más por delante, ¿verdad? Y nada, gracias por acompañarnos en esta tarde-noche, pues, ya. Y a pesar de tantos inconvenientes, miren, yo vine aquí, terrible, miren, vine corriendo al estudio, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos acompañó. Es un placer para mí estar con ustedes aquí y compartir un poquito de lo que viví en el polibol. Un abrazo. 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 ¡Suscríbete!